¡Hola mis amigos! En esta ocasión vamos a hablar acerca de los reportes. Esta opción es como su nombre dice, reportar. Vamos a hacer un reporte acerca de todas las las órdenes, aquí ya estuve experimentando, de todas las órdenes que salen, o sea todas las órdenes que se hacen, vamos a darle un tiempo, o sea programarla para que todos los días a las 12 de la noche se active esa tarea y me haga ese reporte. En el schedule tiene varias opciones, puede ser todos los días a las 12 de la noche, o toda la semana, a las 12 de la noche, o mensualmente, o sea, toda la semana, todos los meses, mensualmente, y mensualmente por semana. Vamos a hacer el ejemplo de diario, todos los días a las 12 de la noche, se active esa tarea. La zona, el time zone, que es, yo voy a utilizar, selecciono la zona, en el tiempo. Vamos a ver, for table, para qué, para qué tabla va a estar dirigida, ese reporte va a tomar los datos de las órdenes, o que yo le puse órdenes, o que son las compras. Y dice, create report, tiene la opción de for entire table, o for each row in table, por toda la tabla, tabla completa, o por cada registro de la tabla. En este caso, yo, voy a hacer el reporte de toda la tabla completa. No le voy a poner filtro, tampoco le voy a poner condiciones, y las reglas. Si se fijan, estas son las mismas opciones que vivo en el workflow, acerca de las tareas. Yo voy a seleccionar una tarea, que va a ser que todos los días, a las 2 de la noche, me va a mandar un correo, con ese reporte, envía en el channel que sea el default. Y aquí, por ejemplo, yo le puse, aquí va el correo, el email, la cuenta de correo de la persona que necesita ver esa información, ese reporte. Y aquí, seguimos. ¿Y use default content? No. Vamos a personalizarlo. Por defecto, por defecto, él te da una serie de registros, pero ya yo lo personalicé, a que se vería mejor. Si ustedes lo hacen, una prueba, así como viene por defecto, le va a salir una cosa rara, diferente a la mía. Yo lo personalicé, hice una tabla, y dentro de esa tabla, puse todos los campos que me interesa analizar, reportar. Entonces lo demás, es lo mismo que me voy a venir viendo, PDF, nada, ya eso está hecho. Ya de ahí salvamos, de ahí salvamos, y revisamos el correo para que no haya nada. Voy a borrar esto aquí, voy a ver, tiene una opción de aquí, de hacer las pruebas. Aquí, wrong, wrong, puedes correr esta, para ver si está todo funcionando. Corre, revisas tu email, para ver si él va a entrar aquí, exactamente. Esta, Schedule Every Day for Order, y aquí tienen el reporte. Yo lo personalicé, ustedes, si lo hacen, sale por defecto, va a salir nombre raro. Pero pueden crear una tabla, y pueden hacer su reporte a su gusto. Esa es la manera de hacer los reportes, sencilla. Sencilla. Vamos a, vamos a analizar la tabla. Porque, por defecto, cuando, si lo hacen así por defecto, le da valores a ustedes. Pero yo, yo lo cambié, yo cambié toda la longitud, le di 200 píxeles. Yo le puedo dar más. Lo puedo llevar a, incluso lo puedo llevar a 100, a 100%, y me coge todo completo. Pero bueno, yo no quería, yo no quería, yo no quería, yo no quería complicarme. Yo quería algo sencillo, para ver. Bueno, de esta forma, terminamos esa, esa parte de aquí de los reportes, reports, y lo más interesante. Y lo demás, esto, yo no voy a ver tocar esto, esto, se, se entiende. Si, la sincronización, cómo voy a sincronizar los datos. Y el delay, el retraso de la sincronización, las actualizaciones automáticas. Y, y trabajar en línea. Esto también voy a trabajar en línea, si no hay conexión. Bueno, el internet, él va guardando los datos, y cuando se, porque todo está en la nube. Pero cuando se establece la comunicación, ya automáticamente se autoriza los datos a la tabla, a la nube. Eso es así más o menos, es lo que estuve leyendo en otro momento. Y el cloud to the resource, server catching. Esto es el pro plane, el plan, como les decía. Esto es otra cosa. Pero bueno, esta media de delta de sincronización, esto ya pertenece. Hay que pagar para esos servicios. Ahora, me he estado adelantando porque lo más importante, lo más fancy de todo esto es lo que viene ahora, que es la automatización. Esto es genial. Esto son crear bots. Es decir, crear robots que trabajen en nuestra tienda. Él se encargará de hacer todo lo que hicimos, las tareas programadas. De si hay un nuevo registro, él se dispara. Tú declaras los eventos. Hay las tareas. Crea los procesos. Y él automáticamente, eso, esto es un mundo inmenso y maravilloso de la automatización. Si tienes conocimiento de WIPA, RPA, esto es igual, lo mismo. Y eso es grandioso. Yo he trabajado con WIPA, RPA y he creado varios robots. Y verdad es que eso es genial. Puedes hacer un montón de cosas. Entonces, esto es lo que veremos próximamente. Bueno, sin más, hasta la próxima. Gracias.